Hace tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí No lo puedo darte ahora, mi canción Gracias, gracias Señor Gracias, muchas gracias Señor Gracias, mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí Vida eterna regalaste al morir Es por tu sangre que tengo entrada Ante el trono celestial Yo puedo entrar confiadamente ante ti Gracias, gracias Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias, muchas gracias Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Por tu amor Por tu fidelidad Por tu sacrificio Por tu sangre Por tu sangre Por querer restaurar tu impacto Dios, te damos gracias Gracias, gracias Señor Nos amaste primero Nos amaste después Solo tú eres amor Tertura de los señores Te damos gracias Te damos gracias Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Entra a la puerta del cielo a través de la puerta del agradecimiento.